Muy buenas guardianes de universodestiny.com, bienvenidos al canal de nuevo, soy MikiV11 y esta semana os traigo de nuevo una especie de noticias recogiendo las noticias de esta semana, así que vayamos allá. Y empezamos por los fragmentos calcificados, esas piedras azules que solíamos coger como locos al principio de la expansión para conseguir el toque de maldad, y diréis, ¿por qué habla Miki de estos fragmentos ahora, 5 meses después? Pues resulta que Bungie, 5 meses después, como he dicho, ha decidido meter la herramienta para saber qué fragmentos nos faltan con cada personaje. Por lo tanto, si sois como yo, y os faltaba algún fragmento hasta el día de hoy, lo único que tenéis que hacer es ir a Bungie.net, ir a la pestaña Consejeros, bajar un poquito la página, y veréis que pone un apartado fragmentos calcificados, y ahí os salen cuál os falta y cuál no con cada personaje. Pero bien, ¿cuál es el otro fallo que ha hecho Bungie? ¿Que no ha puesto dónde está el fragmento que me falta? O muy bien, os dejaré un link en la descripción con una página que te dice dónde está. Y bien, dejamos los fragmentos atrás y pasamos a otros temas más relevantes como los cambios que ha introducido Bungie en el matchmaking esta semana. Sí, han introducido cambios, que yo por cierto no los veo en ningún lado, pero oye, ¿el han introducido? Pues vamos a creerlo, ¿no? Venga, vamos allá. Bungie ha introducido 3 parches para mejorar el lag, han cambiado el matchmaking a un matchmaking centrado en destreza, por lo tanto nos emparejará con gente que sea más o menos de nuestro nivel, priorizando por encima de la conexión. Bueno, pues hasta aquí estas dos pequeñas noticias de lo que ha pasado esta semana en Destiny, pero muchos diréis, oye Mickey, ¿no te olvidas el evento de febrero? ¿No te olvidas lo de los dobles escarlatas? Tranquilos, tranquilos, que no se me olvida. Venga, vayamos allá. Ayer Bungie presentó todo lo que van a ser los días escarlatas, que como sabéis empieza el 9 de febrero, este evento de San Valentín. Pues bien, de lo que se tratan los dobles escarlatas son, es una especie de osiris o eliminación, pero de dos contra dos. Y la dinámica que cambia es que cuando muere uno de los compañeros, al otro se le colocará un buffo llamado corazón roto, el cual nos permitirá correr más rápido, recargar antes, en la super subirá antes también. Todo ello para poder derrotar a dos enemigos que siguen vivos y así intentar ganar la partida. Y muchos os preguntaréis que qué me parece este modo. Pues bien, me parece un modo interesante, creo que va a ser divertido. Aunque creo también por otra parte que no tanto, porque creo que va a ser mucho, mucho campero. Pero bueno, oye, solo os recomiendo que lejáis bien a vuestra pareja y que no os cueste el divorcio. Aparte de este nuevo modo de juego en el crisol, tendremos una nueva aventura también, tendremos nuevos contratos. Las recompensas que hay en este nuevo evento serán carcasas de chocolate, carcasas rositas, carcasas rojas, chas de rosas, también vamos, todo muy amoroso. Y por último, como siempre, habrá nuevos bailes y gestos para comprar en la tienda de Eververso. Os recomiendo que el día 9 de febrero paséis todos por nuestra página universodestiny.com, ya que ahí tendréis una guía más detallada de este evento. Pues hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, os dejo de fondo el resto de la partida, es un 27-28 por ahí que me saqué en estandarte. Y nada, nos vemos la próxima semana, guardianes. ¡Suscríbete al canal!